La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario confirmaron el paro para todo el país el 4 y 5 de diciembre. La medida de fuerza paraliza toda la atención, pero solo con las prepagas OSDE, Medicus, Swiss Medical, Galeno, Medife y Onin. El paro consiste en suspender la atención programada y atender solo urgencia y emergencia, me gustaría aclararlo bien, solamente de las empresas de medicina prepaga nacionales, Lease, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Onin y Medife. Exclusivamente esas 6 empresas en función de no recomponer el último tramo del año que teníamos acordado, para que nosotros podamos hacer frente a nuestra pauta salarial y a los insumos y cosas que han venido aumentando. ¿Por qué se da esta situación que aducen las prepagas? Las prepagas aducen que ellos no han recibido una autorización de aumentar sus cuotas de la superintendencia, pero nosotros conteste que esto es un riesgo de las empresas de medicina prepaga, nosotros tenemos que pagar los salarios, le autorizan a la superintendencia. Las empresas son superhabitarias, lo demuestran sus resultados año a año, ¿ustedes entienden que esto es así o hay otros argumentos por lo menos que dan? Sí, los argumentos son que se han ido incorporando, lo cual es cierto en cierta medida, se han ido incorporando una serie de prácticas nuevas a las prestaciones, como es la reproducción asistida, la cirugía de la obesidad y otras prácticas, anorexia y bulimia, etc., que implican erogaciones extras con la misma cuota. Pero nosotros creemos que desde el punto de vista de los prestadores, esto es un riesgo empresario que han asumido las empresas de medicina prepaga, y nosotros tenemos nuestros propios riesgos y debemos cumplimentarlos, sobre todo en nuestro caso somos empresas de mano de obra intensiva, ustedes deben pensar que por cada cama que hay en una institución sanatorial, hay tres a cuatro empleados. De todos modos, y a pesar del paro, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios, garantizan la atención de urgencias y emergencias. Solo urgencias y emergencias me gustaría recalcar que el resto de las obras sociales nacionales, sindicales, IAPO, PAMI, etc., y prepagos locales, no van a tener ningún conflicto en la atención médica.